Nuestro magazine cultural es el único que he realizado por niños. Son 60 reporteritos culturales en todo el Valle del Cauca y se espera que cada municipio tenga el suyo. Saludos culturales desde la gobernación del Valle del Cauca. Yo soy Valentina García, corresponsal cultural de Cali. Hola, mi nombre es Salomé Conde Agredo, corresponsal cultural de Cali. Y el día de hoy les vamos a presentar a los profes de la maceta. Mi nombre es Marco Gómez, yo soy el director y productor general del programa. Tenemos este magazine cultural donde los niños de los diferentes municipios del departamento nos cuentan las buenas noticias de la cultura. Profe, cuéntanos cuál es la labor que más te gusta hacer dentro de la maceta. Pues a mí lo que más me gusta es enseñar. Los reporteritos siempre están acompañados de sus padres para la grabación de las notas. Y el trabajo de todas las mamitas es colaborarle a los chicos a la parte de la grabación, que es la producción que se manda a los profes para que ellos la organicen. Los profes han sido muy divertidos, siempre están con nosotros apoyándonos. Aprendí muchas cosas que antes no sabía, ya que nos enseñaron a cómo grabar. El compañerismo y cómo me acogieron al entrar a la maceta. Recuerden que la cultura nunca descansa. ¡Gracias! ¡Gracias!